Con Core, el videojuego abiertamente Woken nació muerto, muertísimo, luego de varios tanques de oxígeno, incubadoras, compuesto B y respiración boca a boca, no pudo resucitar y ya fue enterrado por PlayStation. El Hero Shooter multijugador desarrollado por Firewalk Studios y respaldado durante mucho tiempo por PlayStation, es un proyecto que alguien en algún momento creyó que estaba destinado al éxito, pero después de estar en desarrollo por casi 8 años, el juego finalmente fue lanzado en agosto del 2024 y en lugar de dominar el mercado, Concord se convirtió rápidamente en un ejemplo de fracaso monumental en la industria de los videojuegos. También se convirtió en la burla de internet, pero vamos por partes. En 2016, Firewalk Studios comenzó a desarrollar Concord, esto con la intención de competir con los gigantes de los juegos a la carta como Overwatch y Apex Legends. Con grandes recursos, un equipo apasionado, políticas wow y la promesa de innovar en el género shooter, el estudio soñaba con ofrecer una experiencia única que redefiniera el Hero Shooter, aunque al mismo tiempo copiaba al calco elementos de otros productos anteriores. Año tras año, Firewalk Studios se enfrentaba a grandes desafíos. Cambios en el equipo de desarrollo, problemas técnicos y constantes revisiones del diseño fueron acumulando retrasos en el progreso. Mientras Concord daba vueltas en el desierto, el mercado de los juegos multijugador continuaba evolucionando rápidamente, con nuevos competidores surgiendo y capturando la atención gamer, algo inevitable en un mercado que cada vez cambia más rápido y donde el público se vuelve más exigente. Cada día de retraso, añadía más presión al equipo que luchaba por encontrar su lugar en una industria que cada año tolera menos los errores. Finalmente, en agosto del 2024, después de casi una década de desarrollo, Concord fue lanzado. Y las expectativas se desmoronaron en un santiamén. En su primera semana, las ventas apenas alcanzaron las 25.000 unidades, un número alarmantemente bajo para un título tan anticipado. Por un lado, los jugadores se sintieron decepcionados por lo que consideraban una falta de innovación y contenido, mientras que los críticos destacaron que Concord no ofrecía nada distintivo, en comparación con otros juegos del mismo género. Es como una mezcla entre Overwatch y Guardianes de la Galaxia, dicen algunos. Y es que uno de sus personajes principales es un calco de Yondu, pero en lugar de tener la piel azul la tiene verde. ¡Es demasiado obvio! El fracaso de Concord recuerda a otros videojuegos que, tras un largo tiempo de desarrollo, llegaron al mercado sin cumplir las expectativas. Anthem de Bioware, por ejemplo, también prometía revolucionar el mundo de los shooters multijugador, pero terminó siendo un fracaso por problemas similares pero no iguales. En este caso, un lanzamiento apresurado, contenido insuficiente y una ejecución deficiente que no pudo capturar la atención de los jugadores. Desde luego, Bioware no tenía experiencia con el multijugador, ya que su especialidad son los juegos de rol. Un ejemplo más reciente de fracaso desastroso es Kill the Justice League, que además sufrió una gran intervención de políticas woke, y una docena de sus guionistas pertenecen a la mafia de Sweet Baby Inc. A eso se le añade una estética que se siente familiar y no en el buen sentido, pues muchos relacionan el estilo y diseño de personajes con algunos clichés del movimiento identitario woke, no que el estilo en sí mismo sea woke, sino que al igual que el mal llamado Calard en la animación, ya sabes, boca de frijol, y hasta el estilo corporate, popularizado por Facebook, parece ser uno de los predilectos de estos movimientos. ¿Por qué yo ni la más mínima idea? Pero ciertamente vas a ver un patrón, estilos que no son feos ni mucho menos, pero que desde hace un tiempo se asocian con estos grupos altamente obsesivos. Y bueno, las sospechas no están apuntando tan lejos, pues si algo caracteriza este juego es la implementación de políticas de diversidad, equidad e inclusión, todo forzado para tener en la nómina a miembros de los llamados grupos subrepresentados. Sin contar que hasta el mendigo robot tiene pronombres, que al cambiar de idioma serían algo como ellos, todes, les niñes, les chiques. Vamos, que se repite lo de Spider-Man y el de Dr. Young. Primero quiero que conozcas al Dr. Young, una importante entomóloga. ¿Le Dr. Young, viste para hablar con el Dr. Young? Gusto conocerle Dr. Young. Que por cierto, Peter Parker es canónicamente protestante en Marvel. Ya por ahí cuesta bastante creer que se preste para todo esto de Le Dr. Young. Un gusto conocerle Dr. Young. Y es que si ves la página de Sony Interactive Entertainment, o como se pronuncie, notarás declaraciones sobre su compromiso Woke con Day como estas. Y como no, un montón de departamentos por identidad muy parecidos al caso que les conté sobre Ubisoft. ¡A banana! La situación de Concord empeoró cuando las cifras de jugadores activos en PlayStation y Steam cayeron drásticamente. En su punto más alto, Concord solo alcanzó 697 jugadores simultáneos en Steam. Es decir, una cantidad lamentable, nefasta, fatídica, desdichada y desventurada. Y luego regresar y re-designar y probar de nuevo. Los analistas rápidamente señalaron el título como un fracaso comercial. Y los rumores de que PlayStation planeaba retirar el soporte para el juego empezaron a circular. Lo que Fireworks Studios y PlayStation querían supuestamente, era crear una experiencia de juego multijugador que capturara la atención de los jugadores durante años, similar a lo que lograron títulos como Fortnite o Valorant. Querían que Concord fuera una plataforma duradera donde los jugadores regresaran una y otra vez por sus personajes únicos, su jugabilidad fluida y sus eventos continuos. Solo que sus personajes no son tan únicos, ni tan llamativos. Lo demás lo juzgará cada quien, pero es que casi nadie quiere jugarlo. Quizás vean un gameplay y les parezca suficiente, no lo sé. Debido al fracaso comercial, la reputación de Fireworks Studios quedó en entredicho. Y no es para menos. Las críticas no solo se dirigieron hacia el juego en sí, sino también hacia la gestión del proyecto. ¿Cómo es que nadie pensó en tanto tiempo, 8 años, que esto podía fracasar? El marketing fue débil, los costos de producción fueron elevados y muchos jugadores se quejaron de que el precio del juego era demasiado alto en comparación con la calidad y la cantidad de contenido que ofrecía. Las políticas de diversidad, equidad e inclusión implementadas por el estudio tampoco lograron redimir el título ante el juicio de los jugadores woke. Aunque la variedad de personajes en el juego fue uno de los pocos aspectos que algunos jugadores destacaron positivamente. Otros jugadores ya filtran los juegos a través de Day Detected o iniciativas como Sweet Baby Indetected en Steam. Mecanismos bastante útiles para saber cuáles juegos son el resultado de proyectos amañados por políticas discriminatorias y supremacistas woke y cuyas prácticas merecen ser investigadas por la ley. La tragedia de Concord radica en lo que los griegos llamaban amartía, el error fatal de sus creadores. El deseo de innovar y destacar se vio socavado por una ejecución fallida y una visión desenfocada. Aristóteles argumentaba que el héroe trágico a menudo es responsable de su propia caída. Y en este caso, el equipo detrás de Concord, aunque talentoso y quizás bien intencionado, vamos a darle el beneficio de la duda, sucumbió a las presiones externas y a su incapacidad para adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes. Además, se desfasaron terriblemente en el timing y no corrigieron a tiempo las cosas que tanto se le ha venido criticando a otros juegos. Si alguien me lo pregunta, diría que aunque no tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que el orgullo jugó un papel relevante en esta dramática caída. Debido a las pobres ventas y a la crítica negativa, PlayStation decidió cerrar el soporte para Concords poco después de su lanzamiento, marcando un final prematuro para un proyecto que había consumido casi una década de trabajo. Si yo fuera parte de un proyecto así, estaría muy triste, pero creo que también reflexionaría sobre los diferentes errores cometidos para no repetirlos. Pero en líneas generales, la ideología woke no permite estas reflexiones cotidianas, así que toca ver si van a empezar a buscar culpables por fuera. De hecho, algún fan del wokeismo más que del juego ya publicó en Steam diciendo que la intolerancia racista volvió a ganar. Lo curioso es que, mientras culpa a la gente por el fracaso del juego, también dice, El juego no era para ti en primer lugar. La discusión es extensa, pero una respuesta que me dio bastante risa fue esta. Nada me enorgullece más que personas con serios problemas existenciales, que se identifican con ceniceros o bolsas de patatas, me avalen con las medallas de honor de la intolerancia y el racismo. La comunidad de jugadores pasó rápidamente a otros títulos más exitosos, y Concord quedó como una nota al pie en la historia de los videojuegos. Un recordatorio de lo arriesgado que puede ser desarrollar un juego en un mercado tan saturado. Aunado a eso, las comparaciones entre el juego con Política 6 ya detectadas, me refiero a Concord, y el videojuego chino que resonó por supuestamente haber rechazado a Sweet Baby Inc. se hizo inevitable. Black Myth Wukong está siendo un éxito financiero y cultural, mientras que Concord va por el camino opuesto. El momento de la verdad llegó cuando, tras un muy corto tiempo en el mercado, Concord fue retirado de las tiendas digitales. Ojo, hablar de este hecho no significa necesariamente que esté celebrando Wukong ni mucho menos. Los servidores de Concord fueron cerrados, y Firewall Studios, que había depositado toda su esperanza en este proyecto, quedó en una posición ciertamente incierta. Para muchos, la pregunta clave es, ¿qué salió mal en un proyecto que había comenzado con tanto potencial? Las respuestas son variadas, pero todas llegan a lo mismo. Los desarrolladores debieron haber notado el problema hace muchísimos años. Finalmente, la lección de Concord es clara. No importa cuánto tiempo o esfuerzo se invierta en un juego. Si no se logra crear algo que realmente resuene con los jugadores, el fracaso es inevitable. Firewall Studios tendrá que reevaluar su enfoque y aprender de los errores de Concord si espera volver a ganarse la confianza de los jugadores en el futuro, suponiendo que la compañía tiene futuro. En resumen, Concord pasó a la historia como uno de los fracasos más notorios del 2024 y de la década entera. Los estudios de videojuegos, tanto grandes como pequeños, observan de cerca este caso, tomando notas sobre los peligros de los largos desarrollos, la falta de innovación y la desconexión con las expectativas del público. Si no es eso, entonces quieren seguir el ejemplo para continuar fracasando. La historia de su fracaso debería ser un punto de referencia para futuros proyectos de videojuegos que aspiren a triunfar en el mercado competitivo de los shooters multijugador. Y es que Concord plantea una reflexión sobre la naturaleza de la competencia en la industria del entretenimiento. ¿Son la diversidad y la inclusión realmente un valor añadido para un producto? ¿O es necesario que ante todo haya sustancia en la propuesta? En el caso de Concord, la inclusión de personajes diversos no pudo recompensar las fallas estructurales del juego. Y las políticas discriminatorias, afortunadamente, están siendo cada vez más rechazadas por el público consumidor. ¡Tu cara, Concord! ¡Suscríbete al canal!